En 2014 Sony inauguró la PlayStation Experience, un evento que ya se ha convertido en una cita ineludible para los usuarios de sus consolas. Este año, sin embargo, Sony ha apostado por un evento con menos peso que en los últimos años y no hubo anuncios al nivel de The The Last of Us 2 o el rumoreado Devil May Cry 5. El formato también ha sido un poco diferente y en lugar de una sucesión de vídeos se han intercalado entrevistas con los desarrolladores. Eso sí, no faltaron los anuncios. Empezaron con la realidad virtual. Firewall Zero Hour llegará en 2018 y es un juego exclusivo de PlayStation VR. Acción por equipos ambientado en asaltos de fuerzas especiales, con ciertas reminiscencias de las experiencias de Rainbow Six y con controles por movimiento. The Last Guardian, lanzado hace un año, regresará con una experiencia independiente que estará lista el próximo martes y nos permitirá explorar el mundo creado por Junito Ueda desde la perspectiva del chico y resolver algunos puzzles interactuando con Trico. Wipeout Omega Collection se lanzó el pasado verano y una de las características más demandadas por los usuarios de realidad virtual era poder jugarlo en primera persona. Bien, una actualización permitirá disfrutar de todas las pistas del juego con nuevas naves y una cámara interior desde los ojos del piloto. Llegará a principios de 2018. El director de God of War, Corey Balrog, ha confirmado que el juego se encuentra actualmente en sus últimas fases de desarrollo y en proceso de testeo, y que tendrá una duración media de 25 y 35 horas, cifra que resulta superior al resto de entregas de la saga. Media Molecule ha vuelto a confirmar que Dreams llegará a las tierras el próximo año, en una fecha todavía por definir, y ha revelado que contará con una fase beta por detallar en los próximos meses. En el apartado de juegos independientes se ha mostrado Donut County, un curioso título donde controlamos un agujero que engulle objetos del escenario, y Jupiter at Mars, un juego de exploración submarina con modo para PlayStation VR. Se ha confirmado el lanzamiento occidental de Blast Blue Cross Tag Battle, el juego de lucha que combina personajes de Blast Blue con otras licencias, como Persona 4. Tras ser anunciado ayer de forma oficial en The Game Awards, Soul Calibur VI se ha mostrado en un gameplay más extenso, que nos permite ver su jugabilidad con más detalle. Capcom mostró un nuevo vídeo de Monster Hunter World, que hoy comienza su beta en PlayStation 4. Como novedad, se han presentado unos aspectos de personalización, con música incluida de Megaman. Kojima confirmó que lo que vimos ayer de Death Stranding se ejecutaba en tiempo real en una Play 4 Pro, y que la parte del agua era una parte jugable. La sorpresa del evento ha sido el anuncio de un remake de Milly Evil, la saga de acción que nació en PlayStation y que volverá por su vigésimo aniversario. Aunque no se ha visto más material jugable que un breve instante, se espera que siga los pasos de recientes revisiones, como Ratchet & Clank, Crash Bandicoot o Shadow of the Colossus. Para más información, no olvidéis pasaros por Vandal.net.